Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Estamos yendo a la cueva donde está el jefe de los payasos, el jefe que se llama papacerdito.exe, es el padre de Peppa Pig y pensamos que es el jefe que lleva a todos sus payasos, H4. Pensamos que es el que lo dirige, dirige a Peppa, dirige a Luli. Tenemos la ligera sospecha, tenemos que ir a comprobarlo. Al parecer, chicos, parece ser que el padre de Peppa Pig es algún antiguo jefe de la Deep Web y no solo maneja a Peppa Pig, parece ser que Peppa Pig tiene más familia, pero eso lo tenemos que investigar y preguntárselo a ella. Pero parece ser que lleva más payasos, entonces ¿qué estamos haciendo? Vamos, nos dirigimos directamente a donde vive con H20 y con Sarita que va allá arriba también. H20, muy atento porque dile a los chicos lo que hemos encontrado antes. Hemos encontrado una especie de, no sé, creo que es como un detector de algo, un micrófono, algo muy extraño. Esto es la tuerca, puede ser también un micrófono, sí. Según ha dicho Peppa Pig. Según Peppa es la tuerca de la cabeza de un payaso. Exactamente, ella dice que está dentro de la cabeza de un payaso y se la ha podido caer, entonces quiere decir que vamos por el camino correcto, ¿no? Venga, sí. La voy a tirar por allí. La vas a tirar, venga. La voy a tirar. Venga, rápido, tírala, que no lo queremos para nada. Aquí, Laura. Ya vamos para arriba, corre, Checuadro. Eso no sirve para nada. Corre, que estás ahorita allí. Karina, pero no corras tanto que nosotros no podemos. Yo llevo una cerdita que pesa y una mochila. Aunque no lo parezca, chicos, Peppa Pig pesa bastante, ¿verdad, Laura? Sí, chicos, es como un niño pequeño, pesa. Sí. Pesa. Yo he encontrado algo. ¿El qué? Yo he encontrado algo. Espera, que no te ve. Es que pise el cemento. Espera, Sarai, ¿qué pasa? He encontrado algo muy fuerte. ¿Luke, otra vez? Sí, pero es algo muy fuerte. Luke, menos mal que ha venido con nosotros. ¿Algo muy fuerte? ¿El qué? Es la piel de Dumbo. Es una piel de algún animal. ¿Dumbo? ¿De Dumbo? ¿Cómo que de Dumbo? Yo veo a Dumbo. Mira, hay un ojo aquí, mirad, chicos. ¡Uy, pobrecito! ¿Pero qué le ha pasado? No sé. Por ahí hay algo rojo, mirad. ¡Pobre Dumbo! ¿Habrá sido algún payaso que lo ha cogido y lo ha tirado por aquí? Mira la nariz de Dumbo, mirad. ¿Cómo sabes qué es Dumbo, Sarai? Porque yo conozco a Dumbo y estas son sus orejas. ¿No sabes que Sarita habla con todos los animales? A ver, levántalo con un palo, por favor. Que quiero saber si o no es Dumbo. Creo que es complicado levantar eso. No, eso se puede si lo coge por un lado. Venga, ahí. Cuidado. A ver. Es... Bájalo, que no se ve con el sol. O el ratón. Ahí. O es un ratón. O es un ratón. ¡Ay, Laura! Dios mío, imagínate que le hacen eso a Peppa Pig. Peppa Pig, ¿te imaginas? ¡Uy! No, por favor. No me dejéis solo en este bosque. Eso ha sido por la noche, los payasos, que son muy malos. Mira que cuatro está quemado. Dios mío, los payasos queman a las Peppa Pig y a sus amigos. ¡Corre vámonos de aquí! ¡Ay, qué pena! Es importante, Saray. Están quemando peluches. Claro, están quemando peluches. Y Peppa Pig es un peluche, ¿no lo veis, chicos? Déjame que se lo diga. Mira, no, no. Mira, Peppa, que sepas que así va a ser tu destino. Como ese. ¡Ay, no, Saray, por favor! ¡No quiero que me pase eso! Pobrecita, está llorando. No, no, venga. Vamos a seguir con nuestra misión. No asustéis a Peppa. Eso. Peppa, tú tranquila, que con nosotros no te va a pasar nada, ¿vale? Pero vamos a ir con los ojos abiertos. Muy importante. ¿Qué pasa, Saray? ¿Te has visto? ¿Qué es esto? Han tirado ahí cemento. ¡Cuidado, que lo pisa, Lu! Es cemento. Esto lo están echando los payasos. Saray, ¿te das cuenta? Laura, estos han sido los payasos. Está clarísimo. Pero H4. Mira, está hablando. Corre, échale una piedra ahí. H20, a ver que se vea. Esto está recién tirado. Aquí, aquí en medio. Ahora. Está hablando H4. Es lo que echan los payasos, Laura. Está clarísimo. Maldita sea. ¡H4 por allí! ¡Mira! ¡Esta es blanda! ¡Dios mío! Hay que decírselo a la patrulla Hacker, Laura. Esto no puede ser. Mira. Corre. Saray, ten cuidado que te puedes caer dentro y nunca podés salir de ahí. Hay que llamar. Hay que llamar a urbanismo. Que diga hay que llamar a medio ambiente. Sáltate de ahí. Rápido. ¿Quién se va a encargar de llamar? Porque eso está ilegal de ir a la I. Pues ya me encargo si quieres. Dame el teléfono rápido, Peppa Pig. ¿Cómo has permitido algo así? Toma. Pregunta a ver. ¿Vas a llamar? Sí. ¿No hay cobertura? ¿Qué? Claro, porque en la montaña perdida no hay cobertura. Corre, tenemos que salir de aquí y ir por la otra parte. Hay que pronunciar lo que han hecho los payasos asesinos. Eso no se puede hacer. Eso está prohibido, la Saray. Y mira, Luke sigue buscando. Está encontrando él todo. Menos mal que no lo hemos traído, Saray. Si no, no nos damos cuenta de nada. Yo creo que Luke es capaz de encontrar los que han hecho esto, H4. H4, que hay mucho polvo. ¡Deja de llevar al perro que lo estás metiendo en todo el barro! No lloro este vídeo, me ponemos así. No va pendiente nada del suelo, chicos. Esto cada vez es más peligroso. Alá, pero es que no hay ramas, ¿no? ¿Qué? Las han quitado todas. ¡Chortidad del incendio! Ah, vale. Chicos, hay que subir. Oye, Peppa, menudo sitio nos has traído para ir a ver a tu papá. Podríamos haber ido por un sitio un poquito más plano, ¿no? Está un poco difícil. H4, ¿tú qué dices? Pues yo digo que ya estamos llegando a una zona donde hay varios caminos. Y aquí ya hay que saber cuál elegir. Seguramente que Peppa Pig lo sabrá. Pero vamos a avanzar. ¿Y el perrito qué está haciendo? ¡Mira, que huele aquí! ¡Que la vayan a! ¡Pues decida! ¡Hora, Luke! ¿A ver? ¡Huele! Nos cuidamos de tu olfato. ¡No me va a lavar ella luego! ¡Mira, está siguiendo por cuidado el cemento! ¡Eso no! ¡Al pobre Luquito! ¡Machico a otro, mira! ¿Qué? ¡Más cemento! Estamos cerca. H20, corre, comprueba a ver si está blando. ¡Ya no lo comprobo! Tiren una piedra. ¡Cuidado, no os acerquéis! ¡Venga, rápido! ¡No, pero ahí no! ¡Que tenéis muy mala puntería en medio! Este está más duro, ¿eh? ¡Está más duro! Este lleva más días. Sí. Cuidado. O más horas. O más horas. Chicos, es una manera de saber a qué hora han pasado por aquí los payasos. Si por aquí pasaron más tarde. Por el anterior pasaron antes porque está más blando. Están llenando todo el campo de concreto. Es verdad. Chicos, está muy complicado el camino. Y Pepa, una pregunta. ¿Por aquí podríamos encontrarnos algún payaso o alguna criatura de la deep web? Claro, chicos. Esto es muy peligroso. Lo que pasa es que al ser de día es un poco más seguro. Tenemos que avanzar antes de que se haga de noche. ¿Qué le hacéis que soy un peluche? Que no tiene ni idea de nada. Y viene la deep web. La big.exe y viene de la misma esa deep web. H4, ¿cómo os fiáis de ella? Yo no me fío, pero Laurita dice que es buena. ¿Cómo que tú no te fías? ¿Tú también te fías? Bueno, yo me fío, pero... Dijimos que le tapábamos las orejas. Es verdad, verdad. Y íbamos a fiarnos de ella. Tienes razón. Vamos a fiarnos. Chicos, vosotros en casa os fiáis. Si os fiáis de ella, si queréis que es buena, decidlo en comentarios. Pero para ir a los comentarios necesito que deis un pedazo de like. Así que a la letra vamos a dar like. Una, dos y tres. ¡Liiiic! No me fío ni un pelo de esta cerdita. Gracias, chicos. Lo que digáis es lo que vamos... Yo creo que los chicos se fían también. ¿Y por qué os ponéis la misma ropa que lleva ella? H4, ¿se puede saber? ¿Y Laura? Se nos está contagiando. Tenemos que ir de rojo todos, mira. Yo no voy de rojo. Tú no, pero es que porque ella... Yo tampoco. Porque no sé, porque... Ay, de verdad, el color rojo es de los payasos, Laura. Es el color de los payasos. Ya lo sé. A ver, pero no creo que sea nada... Que no. Es porque así pasamos desapercibidos. Pues claro, eso lo quería decir yo. Para ti pasamos desapercibidos. Claro. Sí, pues yo no paso entonces, porque yo voy de negro y de blanco. Tú no, porque no le has hecho caso, Peppa Pig. Pero vamos con ellos. Hay que hacerle caso a lo que diga Peppa Pig. ¡Ah! Me hable la nariz del ojo. Lo hace sin querer, ha sido para quererte. Hay que intenta. Porque ella se tramita así. ¿Está intentando abrazarme? Sí, pero como tiene una nariz muy grande, no puede. ¡Ay, me hace cosquilla! Sarai, ¿sabes que Peppa Pig con su nariz tiene el olfato muchísimo más desarrollado que el look? Vamos a ver qué piensa de look. ¡Luke, toma! Que si ella ya lo conoce. Ya se conoce. No le dejas entrar en su... En su transportín. ¡No le pegues, Peppa Pig! ¡No seas mala! ¿Para qué le haces eso? ¡Estás haciéndolo tú! ¡Peppa Pig qué mala vez! ¡Ella no le pega! ¡Vámonos de allá arriba! Bueno, seguimos aguantando. Sí, chicos, porque se nos está haciendo cada vez más de noche. Y creo que no nos va a dar tiempo a llegar a donde está el papá de Peppa. El sol está cayendo cada vez más, chicos. Está por allí. En el momento que caiga por debajo de la montaña, estaremos perdidos. Tenemos que avanzar antes de que se haga de noche, Laura. La verdad es más peligroso. A ver, chicos. Peppa Pig nos ha dicho que su padre vive en un misterioso laberinto. Me gustaría saber qué es lo que es eso. Sí que estoy ansioso por llegar, pero dice que el camino es largo y todavía queda un rato. Así que tenemos que seguir avanzando. Oye, Peppa, una pregunta. Tu papá no vivirá también en un laberinto que da lugar a una mina antigua de carbón, ¿no? Sí, Laurita. ¿Cómo lo sabes? No me digas. ¿Sabes, Laura? H4. ¿Qué es? Hay una leyenda por esta zona. Sí. Donde todo el mundo habla que hay una mina maldita. ¿Una mina qué es? Que lo sepan los chicos. Una mina es un sitio donde se extraen distintos materiales que vienen desde la tierra, chicos. Es una cueva dentro de una montaña. Exacto, sí. Y ahí eso es una mina. Lo que hay dentro es una mina. Y de ahí puedes sacar piedras preciosas, materiales, fósiles, cualquier cosa, chicos. Laura, y también puede haber payasos y zombies. Claro. De la big web. Ahí viene el viñedo H4. Es una mina abandonada que dicen que está maldita. Y las peores criaturas habitan dentro. Laura, ¿te das cuenta? Allí es donde puede vivir el padre de Peppa Pig, papacerdito.exe. Creo que sí, que es pasando el laberinto. Tienes que hacer el laberinto una prueba y luego te lleva a la mina. H4. ¿Qué? Creo que esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. No sé si damos la vuelta. Vamos a adentrarnos. Eso digo yo. ¿Dónde está H20? ¿Sarita y H20? Dios mío, ¿dónde está? ¡Sarita y H20! ¡No! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oye, chicos, ¿cuánto queda H4? Pregúntale a Peppa cuánto queda. Yo no quiero andar más. Laura ha estado hablando con Peppa un rato y me ha dicho que estamos muy cerca. Que nos demos prisa porque no se puede hacer de noche en el laberinto. Si se hace de noche en el laberinto, dice que una vez que entres te pierdes y ya nunca puedes salir de ahí. Y ya sabes lo que pasa aquí de noche. Que hay payasos peligrosos, incluso zombies. H4. Pues el laberinto está justo allí. Detrás de esto, ¿no, Peppa? Está justo allí detrás, ¿verdad? Sí, está allí atrás. Pero tened mucho cuidado. Mi padre vive allí y es muy peligroso. Intentad que no os vea. Ya lo sé, Peppa, pero bueno. Lo que intentaremos es ir lo primero antes de que se vaya el sol. Que mirad que da ya poco. Está justo por allí detrás, H4. Es que ni se ve. Laura, en el momento que se vaya por detrás de la montaña, empezará a oscurecer. Y ya no tendremos vuelta atrás, Laura. Ahí no tendremos más remedio que seguir avanzando. H4, esto va a convertirse en algo muy peligroso. Claro, es muy peligroso. Y Peppa Pig lo sabe. Por eso viene con nosotros. Peppa, espero que nada salga mal. Vamos a hacer una cosa, Laura. Peppa Pig me ha dicho que necesitamos energía positiva para que todo salga bien. Así que... Ahí vale, me parece muy bien. Sabes cómo es la energía positiva, ¿no? Sí, chicos. Hay que dar un pedazo de like. Sí, y suscribiros porque si no, no podéis dar like, ¿vale, chicos? Venga, a la de tres. Una, dos y tres. ¡Liii! Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Esos likes son los que nos sirven, chicos. Nos dan buena suerte. ¿Dónde está? H4, chicos. H20 y Sari Taquin se habían perdido antes y les hemos logrado alcanzar. Pero otra vez se han vuelto a perder. Es que no paran de irse solos. ¡Sari, H20! ¿Dónde estáis? Es que van muy rápido porque ellos están acostumbrados a andar todos los días por los bosques, pero nosotros no. H20, Sarita. Un momento, creo que están allí, Laura. Corre. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Córreo! Es que no podemos ir tan rápido. Yo estoy cansada. Le he dicho a Pepa que ya no puedo más. ¿Cómo está la pipona? ¿Está cansada? ¿Cómo está cansada? ¿Ve? Está muy cansada. Pepita, ¿cómo te encuentras? La Pepilla está fatal ya. Está cansada. Que la lleve Luke aquí. ¿Dónde? Encima, como si puede. Es verdad, Luke podría ser su caballito. A ver. Dame, que se la voy a enganchar. Espera, que no puedo aquí grabar. ¡Uy, quítate, voy! No, él no quiere llevar a nadie. Cuidado, que le estás haciendo, bruta. ¡No! Ya la ha tirado al suelo. Quítasela ya. ¡Pobrecita! Lo has hecho a posta, lo has hecho a posta. ¿Cómo se puede banchar tanto? ¿Y ahora qué? Ahora la vas a secar tú, la vas a lavar tú. La has tirado a todo el suelo a posta. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Cómo se ha banchado tanto? ¿Por qué la has tirado tú? Yo no le he tirado a todo el suelo. ¡H-20, que la limpie! ¡H-20, límpiala tú! A ver, es que no entiendo cómo podéis confiar en ella. Esa muñeca no es buena. Es una muñeca Peppa Pig, pero de la Deep Web. No es una Peppa Pig de una juguetería, ni nada así. Es de la Deep Web. Es que se llama pepapix.exe para tu información. Que estás muy desinformada. Las de la Deep Web se llaman así. Pues la .exe seguro que es... Seguro que le cuenta todo a los payasos. ¿Por qué te crees que va de rojo? No, porque es buena. Nos ha dicho que nos va a decir dónde vive su padre. Para que sepan... Porque su padre es malo, ¿no, Laura? ¿No era así? Cuatro, sí. Tenemos que ir a una mina. ¿La conoces? Dice que su padre... Hay una mina aquí delante. Dice que su padre se encuentra en la mina abandonada maldita. Pero que suele estar cerca del laberinto. ¡Que le he lavado un poco! ¡Ay, qué bien! ¡Mira! Pero de todas formas, en casa le vamos a tener que dar con un poco de mistol. Porque mira, por aquí le ha quedado un poco, pero bueno, ya está un poco mejor. Luke y yo no confiamos en ella. ¿Por qué no? ¡Ay, no le pegues! ¡La ha pegado, pobrecita! Che, cuando te está influyendo, Pepa, mira, vas de rojo. Es que no sé por qué, pero me está... ¡Hace juego contigo, mira, Che Cuatro! Y mira, ¿y tú también? ¿Te has puesto una falda? ¡Y con tu faldita también! Bueno, yo llevo las faldas, ¿verdad? Vamos todos de rojo. ¡Vamos por aquí! ¡H4! O tú te pones mi falda o yo me pongo tu camiseta. Tenemos un vestido como Pepa. Mira. Me has escuchado, Che Cuatro. Sí, si yo me pusiera unos pantalones rojos sería... ¿O mi falda? Rojo completo como Pepa. No, Che Cuatro, tiene que ser mi falda porque Pepa lleva una falda. Es que el color rojo está muy guay, Laura. A mí me piensa cómo le queda a Pepa. ¿Alguno ha llamado a Alejo y Goa? No. ¿Eh? No, he llamado a Alejo. ¿Tú? ¿Qué ha dicho? Me ha dicho que, por favor, no nos demoremos. Que le hagamos caso a Pepa, pero yo pienso que eso no es verdad. ¿Eso ha dicho eso a él? Laura, te voy a decir la verdad. Yo he estado hablando y me ha dicho que tengamos mucho cuidado cuando pidamos cosas a la Deep Web. Que dice que suelen salir muñecos muy peligrosos. Vale, pero te aviso de algo. ¿Qué? Alejo. A esa persona no la hemos pedido nosotros por la Deep Web. Y todavía no me quiere decir quién la ha pedido por la Deep Web. ¿Sabes qué me dijo? No lo sabemos. ¿Qué te dijo? ¿No te acuerdas? Me dijo que no lo podía decir, que eso era un secreto coincidencial. Es verdad. Apareció en casa por harta de magia. Yo leí los comentarios, los chicos estaban diciendo que la había pedido un payaso. Otro chico dijo que vinieron solas. No sé a quién creer, pero sí que es verdad que todos coincidían en que venía de la Deep Web. Ay, qué miedo, H4. ¿Tú qué? ¿Vas a seguir sin decir nada? Yo solo puedo decir que mi padre es muy malo. Y está ahí dentro del laberinto. Tenemos que intentar que no nos vea. ¡Es una mierda! No haría ni caso. Es que a Alejo igual le pasa lo mismo que a vosotros. Sois unos confiados. Pero yo no voy a ir a la boca del lobo. Me niego, Luke. Nos vamos. ¿Qué me querría decir cuando hemos visto el avión que me ha saludado? Que al menos me quería decir algo. Este, Alejo. Alejo estaba encima de un avión. Tenemos que hacerle caso. Yo creo que nos está ayudando. El de H20. Creo que Alejo nos está ayudando desde arriba. Tenemos que confiar en el Laura. Vale, pues entonces sigo el camino. Has dicho que tengamos cuidado, pero que sigamos adelante. Lo que no entiendo yo de Sarita Queen es que dice, no voy a ir hasta allí. Y va en dirección hacia donde tenemos que ir. Va directamente a la boca del lobo, Laura. H4, cuidado que yo soy un poco torpe andando por el bosque y me tropiezo muchas veces. Laura, hay que tener mucho cuidado en el laberinto. Quiero que lo vean los chicos. Muchos no lo conocen. Es un laberinto muy peligroso, Laura. ¿Se escuchan ruidos? Claro, porque por aquí ya empiezan a haber payasos y muchos habitantes de la deep web. Si viene aquí, papacerdito.exe, también habrá otros habitantes de la deep web, Laura. Mira, por ahí hay un camino. Sí, por ahí abajo viven. Cuidado, ahí no hay que acercarse. Nos han dicho que no nos salgamos del camino. Venga, pues, H4, pues continúo por aquí sin salirme, ¿vale? Le voy a hacer caso todo el rato a Pepa. Y se supone, según Sarita Queen y Pepa, que Alejo nos ha dicho que también que continuemos por aquí. Que por aquí estará la guarida de papacerdito.exe. Chicos, así que vamos a continuar por aquí y a ver hacia dónde llegamos. Primera parada tiene que ser una especie de laberinto. Y la segunda, que es a dónde tenemos que llegar, la mina maldita. Sari, ¿qué haces ahí parada? Que Luke me ha llevado a ti en dirección donde está la mina del padre de Pepa Pig. Luke, por aquí no era, nos vamos a casa. Oye, ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí, vamos. ¿No te apetece tú que eres tan aventurera inspeccionar esa mina? Claro. Que cuenta la leyenda que está maldita desde hace muchos años. ¿De verdad? Sí. ¿Pero hay algún espíritu dentro? Creo que sí, espíritus de payasos. Payasos reales, criaturas mitológicas, de todo lo que te puedas imaginar. ¿Seguro? Y ahí también dicen que está el papá cerdito.exe. Pero el papá de Pepa Pig es bueno. ¡Es malo! Pepa Pig ha dicho que es malo. De verdad. Sí, Sarita, es muy malo. Y quiero que veáis las cosas que hace. ¿Qué hace eso? ¡Por allí sigue el camino! Hay que ir hacia allí. Que vaya allá primero. ¡Hola, tía, es malvada! Que vaya allá primero para ver si es realidad o no. ¡Venga, vamos! Venga, vamos, con cuidado. ¿Es aquella posura que hay allí? ¡Ay, qué miedo, ¿no? Pues la verdad que sí queda un poco de miedo, H4. Es que, Laura, es porque es una zona donde hay muy poca luz. Hay que tener mucho cuidado. ¡Se me ha escapado, Luke! ¡Luke! ¡Cóquela, cóquela! ¡H20! Déjame que lleve yo a la cerda. ¡No, que la tiras! ¡No, no, no! ¡H4, que no la coja! ¡Que no la coja! ¡Déjame que la lleve! ¡Tú no llevas a la cerda! ¡Tú ya te esperas! Y vas dirigiendo para... Pero yo quiero llevar algo ahí. ¡Luke no llevaba conmigo! ¿Ah? Pues ahora llevas la mochila. ¿Qué es esto? ¡Es una parada! ¿Cómo? ¿Eh? Esto es una marca. Y no es una bandera, porque la bandera de Italia tiene el rojo arriba. ¿Y cuál es entonces? ¡Qué raro! Para el México City tampoco, ¿no? Esto significa algo, H4. No sé lo que significa. A lo mejor es una señal para las personas que llegan aquí, para que sepan que esto es la entrada a la zona de los peluches de la Deep Web. Cada color tiene que significar algo. Claro. Mira, el rojo es de pep a pep, el rosa no está. Es verdad, ella es más rosa que roja. Sí, sí. ¿Y el verde? Laura, tenemos que avanzar, mira, la oscuridad que hay aquí. Antes de que se haga de noche completa, tenemos que llegar al laberinto, vamos. Chicos, no sé si habéis dado cuenta, pero en esta zona hay mucha oscuridad y mucho silencio. Aquí está todo muy silencioso, chicos. Aquí si nos pasa algo, nadie se entera. ¿Por qué nadie se entera? Porque estamos en mitad del bosque, donde nadie puede escucharnos. No hay civilización por aquí. Estamos cerca de la mina. Aunque primero tenemos que llegar a un laberinto, chicos. Cerca de ese laberinto, donde nos dará paso. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Por ahí? Mira, mira, mira. Peppa Pig no quiere ni mirar, mira. Ay, Peppa, ¿por qué? Está aquí asustada, perecita. ¿Dónde está H4? ¿Dónde está? Aquí, Laura, mira. Cuidado que te caes. Mira, mira, mira. Avanza, avanza por ahí. A ver. Ahí está dormido, cuidado. Está allí. Cuidado, papá, se vietan. Se puede estar por ahí. Está allí, chicos. Yo no entraría al bosque, se están oyendo ruidos raros. Yo también. ¡Vienta el bosque del laberinto! El laberinto del tren. ¿Qué ha sido eso? ¡Aaah! Chicos, vamos a adentrarnos al laberinto. Corred, seguidme. Lo vais a ver ahora mismo, chicos. En el capítulo anterior no conseguimos entrar. Pero vamos a entrar ahora mismo. Esta zona ya es muy peligrosa, mirad. Es todo bosque, enorme. Son árboles enormes, centenarios, chicos. Y todo está oscuro. Aquí no entra ni un triste rayo de sol. Es verdad. No entra nada aquí, mirad. El sol se ha quedado allí, fuera. Mira las copas, está todo oscuro. H4. ¿Qué? Creo que veo algo allí. ¿Dónde? ¿Por dónde? Ten cuidado, aquí hay que alcanzar el agua. ¿Dónde? ¿Dónde? Sari, ¿qué has visto? Estoy viendo como una especie de círculo. ¿Es el laberinto, chicos? Parece que sí. Creo que ese es el laberinto. Laura, ¿y no te estás dando cuenta que es un laberinto? Que parece que lo han hecho los peluches de la Deep Web. ¿Por qué? Porque es pequeño, es para peluches. Mira, no es un laberinto gigante. Es justo cabe un peluche por medio. Seguro que ha sido papá cerdito. ¿Verdad, Peppa Pig? Sí, mi padre lo construyó. Pero hay un oscuro secreto si llegas al final del laberinto. ¿Qué? ¿Un oscuro secreto, Laura? Esta H4 será la entrada a la mina. Espérate, me está diciendo Peppa Pig que si llegamos al final del laberinto va a ocurrir algo, Sarai. ¿La entrada a la mina, maldita? ¿Entramos? Es verdad, podía ser la entrada. Tenemos que llegar hasta el final. Ella no entiende otro idioma que este. Peppa Pig, o me das toda la información que necesito o te ahorco. Déjala, Sarai, déjala. Pobrecita. Ese es el lenguaje que hay que darle. Esta cerda es mentirosa, mentirosa. No tienes que ser dosis tampoco. Es que es mentirosa. Vamos a ver, necesitamos preguntarle a los chicos. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Vamos al laberinto y llegamos hasta el final o nos vamos de aquí corriendo? Lo que digáis en comentarios vamos a hacer. Pero vamos a enseñarles bien el laberinto de cerca. No, no entres ahí. Pero ven, vamos todos, Sarai, ven. Chicos, os lo voy a enseñar a ver qué pensáis, ¿vale? Mirad, está justo aquí. Aquí está el laberinto, mirad. Es un laberinto hecho por peluches de la Deep Web. En concreto, el padre de Peppa Pig. Está de aquí. ¿Y por dónde se entra? No lo sé. Tenemos que encontrar la entrada y llegar al final. Chicos, muy importante. Vamos a adentrarnos en el laberinto. Necesitamos que de ahí un pedazo de like para que no nos perdamos y que todo salga bien. Venga. Una, dos y tres. ¡Like! Perfecto, gracias, gracias. Venga, y ahora, Laura, tenemos que encontrar la entrada. A ver, mirad, vamos a poner aquí pegados al laberinto, ¿vale? Mirad. Hola. ¿Ves? Esta es circular, pero hay que encontrar una entrada. ¿Por dónde estaría, Laura? Hay que seguir rodeando hasta que la encontremos. Sigue avanzando por ahí cuando está, Laurita. Si los chicos lo ven, que lo digan en comentarios, pero por aquí de momento no se puede pasar. Por aquí no está la entrada. ¿Sari, has encontrado la entrada por algún lado? No. Hay que seguir avanzando. Pero Luke no para de tirarme hacia allí. A lo mejor Luke sabe cómo es el camino. Mira. ¿Qué? Un número cuatro. ¿Y eso? Está al revés, ¿no? Así. Ay, perdón. Cuatro. Es que extraña que hay un cuatro. ¡Que ya hay otro! Cuarenta y cuatro. ¿Es un número? ¿Significa algo para ti, Laura? Pues es una canción. ¿Cuál? Laura. Forty-four con los Calvins. ¿Qué significa eso? H4, ¿tú sabes qué significa esto? No lo sé. Por cierto, Sarai. H4. ¿Qué? H4. Es el 4, H4. Lo mejor quiere decir algo conmigo. H4, número 4. Dios mío. Pero la H no está, solamente está el 4. Sí, pero... Que no está la H, busco. A ver si no está por aquí tía también. A lo mejor hay que encontrarla. Si está la H, es que alguien me está haciendo un muñeco vudú. Por cierto. Oye, por cierto. ¿Me gustas? Eso te iba a decir. ¿Y tú? ¿Dónde está Peppa Pig? H20, ¿tienes a Peppa Pig ahí? ¿Está contigo? No la tengo. ¿Cómo? Pero si estaban hace un momento aquí conmigo. Sarai, no la tendrás tú ahí guardada la maleta, ¿no? Yo no. ¡Ah! Mira. Es la H, es la H. Es la H. Cuatro. Mira. H4, 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 alguien te está haciendo un muñeco. Están tramando algo contra mí. Han sido los peluches de la Deep Web. Pero hay más que aparte de Peppa Pig. No sabemos, hay que enterarse de todo. Laura. ¿Pero qué hace allí Peppa Pig? ¿Cómo ha entrado? Mira. ¿Qué hace ahí? ¡No está ahí! Chicos, rápido. Tenéis que ayudarme. Laura se ha metido en mitad de laberinto. Tenemos que ayudarla. ¿Qué hace ahí? Hay que dejarla ahí e irnos corriendo. Si estaba con nosotros. ¿Cómo nos hemos ido? Pero bueno, ¿en qué momento se te ha escapado de las manos o H4? Se ha metido en el laberinto y ahora no sabe salir. Quiere que le ayudemos. ¡Corre! Tenemos que entrar. No pienso entrar ahí, Peppa. Me da miedo al venderme en el laberinto. Y no puede salir. No, tú no lances nada. ¿La vas a tirar? No tienes nada. Uno, dos y tres. Toma. Casi le robé. Toma. No le has dado. Otro aquí. Otro no hace falta. Para cogerla hay que encontrar la entrada. La entrada, chicos. Hay que buscar la entrada. Pues mira, la acabo de encontrar. ¿Dónde? Aquí, en el árbol. Claro. La entrada está justo en el árbol. Tenemos que entrar por ahí. Venga, Laura. Ve con los chicos. Yo primero puedo llegar. Es un poco difícil que tú me mandas a mí muy rápido, a que me metan en un laberinto. Que Dios sabe qué pasa en este laberinto. Ya. Y te quedas tan tranquilo. Ya ha entrado. Mira, Luca ha entrado. Laura, hay que salvar a Peppa Pig. Esto es muy peligroso, ¿lo sabes? Silencio. Laura, tenemos que entrar antes de que anochezca. Si anochece, vendrá papacerdito.exe y se llevará a Peppa Pig. Y no queremos eso. Rápido, hay que salvarla. Corre. Corre. Vamos a echar la piedra de papel o tijera. Pero ¿sabes qué? Venga. ¿Qué? ¿Sabes qué? Que también cuando se hace de noche puede venir el coco. ¿El coco? ¿Quién es el coco? Cuando se hace de noche en este bosque puede venir cualquiera. El coco, el coca y cualquier cosa. Así que cuidado. No te... Tú no escuchas nunca. Corre que te pille el coco. ¿Pero qué tontería es esa? Piedra, papel o tijera. Ya. Piedra, papel o tijera. Una, dos y tres. H-20 no está mirando. Va tarde. Espérate. Perdéis. No, quieta. Quieta. Empezamos de nuevo. Venga, empezamos. Piedra, papel o tijera. Una, dos y tres. Me salvo. No va a perder. Gana, Laura. Me salvo. No, te salvas no. Vas tú. Porque todos hemos hecho piedra. Todos hemos hecho una piedra muy grande. Y tu mano. Y entonces la cogemos. Y me como la piedra. Laura, tienes que ir tú con los chicos. Chicos, rápido, ayudadla. Tenéis que entrar. ¿Eh? Rápido. Venga, Laura. Pobre que ya la hemos timado. En realidad ha perdido. Ya, pero bueno, es igual. Ella es muy valiente. Venga. ¿No viene conmigo? ¡Llévatelo, Gorlan! ¡Llévatelo! ¿Tú vienes, Luke? Luke, la que no quiere ir. A él le gusta ir. Quiere quedarse con su madre. Venga, Laura, rápido, entra. Que Pepapic te está esperando allí. ¡Cuidado! Venga, vamos. Rápido. Laura, lo tienes que hacer muy rápido. Pero Luke se salta a las partes. No vale saltar. Si no, tienes que empezar de nuevo. Corre. Por el camino. Venga, vamos. Voy por aquí, pero ahora... ¡Luke no te salta a las partes! Luke va a tener que empezar otra vez. Sí, sí. Venga, otra vez ya. Empieza ya. Venga, Luke. Por aquí. Rápido, rápido, rápido. H4, ¿pero qué hago? Es que no sé por dónde es. Por aquí tienes que ir girando. Eso es. Por aquí. Venga. Para por aquí. H4. Venga, Luke, por aquí. Venga, por ahí. ¿Qué más? ¿Y ahora? Creo que es por ahí. Venga, sigue por ahí. Por aquí, Luke. Tiene que ser más rápido. Porque está muy leve. Laura, ha vuelto a perder. ¿Estás al lado de Pepa? ¿Por qué no la coges ahí? A ver. O está muy lejos. No puedo. Tienes que dar la vuelta. Tienes que llegar al final, Laura. Tiene como una pared aquí. Pues venga, tira por aquí. Corre, es por aquí. Sari. Llama a Luke Skywalker que ha perdido. Luke, ven, corre. No puedes meterte por mi tanto en laberinto. Lo ha perdido. Se nos acaba el tiempo rápido. Voy. Coge. A ver. H4, mira, estoy dando una vuelta por aquí. ¿Estás al lado ya? Estoy aquí. Pues ahí no puedes cogerla. Sí, aquí sí. Pepa Pi, ¿qué haces aquí? Pepa, ¿estás bien? Chicos, no quería decirlo, pero creo que mi padre está ahí detrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Pepa, ¿por qué te has metido en el laberinto? ¿Eh? Chicos, no quiero que entréis a la mina. Es una trampa. Laura, ¿te das cuenta? Ahora nos está ayudando. Es seguro que su padre ha dicho que nos engañe y ella, antes de que entremos, le ha dado pena a nosotros y ha dicho que es una trampa. Tiene sentido. Exacto, chicos. Y sobre todo, Pepa, no quieres que entremos ahora, ¿verdad? Porque encima es de noche. Claro, chicos. Tenemos que escapar ya casi de noche. Y papá cerdito está con muchos enemigos esperándonos. Ay, Dios mío. H4, hay que irse de aquí. Chicos, rápido, corred, que vais a caer a la trampa. Corred, vámonos. Corred, H4, hay que salir. Rápido, rápido, Laura, rápido. Por aquí. Rápido, rápido, ay, Dios mío. ¿Por dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, Sarai? ¿La habéis rescatado? Sí. Sí, bien. Menos mal. Tendrías que haber dejado a la cerda esta aquí, que eso no da problemas. No, díselo lo que nos ha dicho, Laura. No se acaba de avisar. Nos ha dicho que huyéramos de aquí. ¿Qué hay? Porque esto es una trampa. Es su padre. De su papá, cerdito.exe. Ay, lo he dicho. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Cuál es el camino ese? ¿Ese? ¿Ese? Sarai, ¿dónde vas? Yo creo que es por ahí, ¿no? Creo que no, ¿eh? Ay, ¿qué es esto? Hay unos dibujos muy raros aquí, mira. Ay, no lo mires. No lo mires, no lo mires. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Queréis que hoy hallamos a la mina? Un momento. Chicos, mira, vete detrás. Creo que el papá te mira. Hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, aquí estoy con Peppa Pig, que cada vez me estoy dando cuenta de que me parezco más a ella. Chicos, mirad, voy de rosa. El otro día iba de rojo y ahora voy de rosa. Te estás poniendo cada vez más parecida. Solamente te falta. Tienes el color rosa, es igual la blusa que tienes que la piel de Peppa Pig. Solamente te falta un pantalón rojo. O sea que si ahora me pusiera un top rojo o algo así, sería igual que Peppa Pig, ¿no? Serías Peppa Pig entera. A ver, Peppa Pig, que te vea de lado, que si no, no te veo el ojo. Mira, mira, Peppa Pig, qué bonita es. Chicos, conseguimos huir del bosque perdido, ¿no? H4. Exacto. De repente se escuchó un sonido muy raro, chicos. Os digo una cosa. Para mí, ¿qué era el sonido de un zombie, H4? Laura, ¿un zombie? Te lo prometo, H4, que yo escuché como un sonido de zombie. ¿Tú también lo escuchaste? Sí, Laurita, escuché como un zombie de gruñir. Ay, Peppa, ¿ves? Menos mal que ella también lo escuchó. Lo voy a poner otra vez, chicos. ¿Queréis que hoy hallamos a la mina? Un momento. Chicos, mira, ve ahí detrás. Creo que es papá pernita. Ya lo habéis visto, ¿verdad? Pues para mí que eso es un sonido de un zombie, H4. Laura, yo creo que también podría ser un zombie, chicos. Ya viste lo que ocurrió, ¿no? En el laberinto de Peppa Pig.es, bueno, era de su padre. Exacto, chicos. Ocurrieron cosas muy extrañas. Se supone que teníamos que entrar al laberinto, pasar el laberinto, y de ahí nos abriría el camino para ir a la mina donde estaba, pues, papacerdito.exe. Sí, pero es que... Pero no se abrió nada. Se escucharon como unos ruidos de zombies, H4, yo me asusté un montón. Empezamos a correr, Peppa Pig se puso a chillar como una cerdita, haciendo como hacen los cerdos. Y estuvimos que ir corriendo. H20. H20 también estuvo. H20 se cayó por el caminito. ¿Dónde te caíste? ¿Dónde te hiciste daño? ¿Pero dónde te hiciste daño? Por aquí. ¿Aquí? Por aquí, por aquí. Ahí se hizo daño, chicos. Por aquí, H4, por aquí. Se cayó H20 corriendo a la vuelta, chicos. Sarita Quinn también empezó a correr con Luke Skywalker. Bueno, qué susto. Menos mal que llevamos a Luke Skywalker y nos dijo cuál era el camino de vuelta. Es verdad. Es que, chicos, por eso siempre... Claro, por eso es. Por eso siempre Luke, que está por allí atrás, viene con nosotros a toda la aventura. Nunca nos lo podemos dejar en casa porque él nos ayuda bastante. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es una cosa, chicos. Papacerdito.exe. Yo tenía entendido, y por lo que habían dicho ellos en los comentarios, que había sido derrotado. Yo también lo tenía entendido, chicos. Los chicos, eso nos lo dijeron en comentarios. Y no sé si tú lo has leído, Laura. Yo lo he leído, y Pepa también lo quería decir. ¿Verdad, Pepa? ¿Qué pasaba? Sí, es verdad. Mi papá fue derrotado por el youtuber Parcerico. Claro. Es verdad, Laura. Parcerico lo derrotó. Yo vi el vídeo también el otro día. Pero entonces, Laura... Pues te digo algo, H4. Yo primero escuché como un... Y luego escuché como el... De zombie. Yo escuché las dos cosas. O sea, que a mí me parece que ahí ha pasado algo raro, pero yo creo, para mí, que Papacerdito no está derrotado. Laura, ¿me estás diciendo que fue derrotado y ha resurgido de sus cenizas convirtiéndose en zombie? Chicos, cuando los muertos, cuando las personas mueren, pueden resucitar convirtiéndose en zombie. Pero claro, Laura, para convertirse en zombie, tiene que ser que le haya mordido un zombie. Si no, es imposible. No tiene sentido. Chicos, como podéis comprobar, están todos... A ver si se ve por aquí. Chicos, vení. Los zombies están todos encerrados en la prisión zombie. Claro, nosotros tenemos ahí prisiones de payasos, prisiones de zombies, tenemos de todo. Desde aquí se ve. Desde aquí se ve, chicos. ¿Queréis ver una prisión de zombie? A ver si conseguimos verla. No, no se ve desde aquí. Creo que se ve mejor desde donde estábamos. ¿Dónde estábamos? A ver, Laura. A ver, chicos. Todo esto es la Villa Hacker, ¿vale? Y por aquí tenemos muchos edificios hackers. Entre ellos este, que es la mansión hacker nuestra, pero hay muchas más. Entonces, Laurita nos va a enseñar dónde está la prisión de zombies. ¿Veis eso que está allí en obras? Pues eso es. A ver. A ver si puedes hacer un... Voy a hacer un zoom. Vale, ahí veis esa casa que está como en obras. Ahí que se ve el dedo de Laurita. Pues eso es la prisión zombie, que ya está funcionando aunque no lo creáis, chicos. ¿Por qué? Están en obras porque están arreglándola para que sean más seguras todavía. H4, te digo algo. No sé qué tiene que ver haber escuchado un sonido de un zombie en ese bosque. Y me estoy temiendo lo peor. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me estoy temiendo? ¿El qué, Laurita? Que algún zombie haya logrado escapar y que haya llegado allí al bosque perdido y que haya mordido a tu papá. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Mi papá! ¡Ay, Dios mío! Ya está Pepa, no. No. Chicos, es que se pone a llorar y hace... Laura, tengo una pregunta. ¿Por qué le da pena de su papá si se supone que es malo? Pues porque al fin y al cabo sigue siendo su papá. Es verdad, es su padre, chicos. Aunque sea malo... A ver, todos los padres son buenos, pero en este caso el papá de pepapig.exe, porque esta no es pepapig, es pepapig.exe, es otra versión, tiene un padre que de vez en cuando es malo. Laura, a mí me encantaría poder hablar con su papá y meterle en la cabeza que es bueno, que no sea malo, que no le haga cosas malas a su hija. Sí, pero es que por eso lo intentamos comprar. Cuando fuimos allí al bosque es porque lo habíamos intentado comprar. En la deep web del bosque. Por eso nos llevó allí hacia el bosque. Es verdad, pero no pudimos. No, no hemos podido porque es muy poderoso. Porque, claro, lo habían derrotado. Íbamos a caer en una trampa. Menos mal que Pepa nos avisó. Claro, la trampa... Nadie nos tiene cariño a nosotros. Laura, la trampa del laberinto. Claro. Menos mal que Pepa supo cómo llegar al final. Chicos, te digo, os digo algo otra vez. ¿Qué? Tengo que decir muchas cosas. Venga, dílas. ¿Qué cosas, Laura? Me parece a mí que vamos a tener que volver al laberinto nada más que amanezca otra vez. Ahora mismo está anocheciendo, ¿veis? Está yendo el sol por ahí. Por allí al fondo. De noche, ves si está el sol caído. Laura, de noche es muy peligroso, ya sabes. Ahora no pienso ir al laberinto. No se te ocurra, Laura. Ya sabes lo que hay dentro del bosque. Entre otras cosas, hay lobos, zombies, payasos, asesinos. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Y más en este mes, chicos. Y más en este mes, que es octubre, ya ha empezado. Es el mes de las criaturas terribles, malignas. Es el mes de Halloween. Es el mes de Halloween. Es verdad, Laura, no se lo había dicho a los chicos, pero en el mes de Halloween es cuando más cuidado hay que tener cuando estamos haciendo nuestras aventuras. Chicos, ahora mismo estamos a 2 de octubre y ya ha empezado el mes terrorífico. Chicos, en este mes hay que tener mucho cuidado con los malvados, con las brujas, con los payasos, con los hombres lobos y con todo. No hay que meterse en el bosque a partir de las 6 de la tarde. Claro, cuando empieces a anochecer, mejor quedarse aquí en casa. Es lo más seguro. De hecho, Laura, si lo piensas, chicos, nosotros en nuestros vídeos siempre sale algún enemigo, ¿no? Pues ahora en este mes justo de octubre salen el doble y el triple. Tenemos que tener mucho más cuidado, tenemos que estar mucho más pendientes. Entonces vosotros desde casa tenéis que ayudarnos todo lo posible. Ya sabéis que para ayudarnos es tan sencillo como suscribiros y justamente pues darle al botoncito de like. Chicos, todo esto es gratis, no vale nada y de esa manera podemos leer vuestros comentarios en directo y así os comunicáis con nosotros. Así que aprovechando esto vamos a dar un pedazo de like y si veis cualquier cosa en el vídeo o cualquier enemigo, lo que sea, lo decís y lo leemos, ¿vale? Y automáticamente os damos un corazón. Venga, dale tres likes. Una, dos y tres. ¡Lieeeen! Bien, chicos, gracias. Mira a Peppa Pig aplaude a mí. Bien, Peppa Pig. Bueno, Laura, se está anocheciendo, ¿eh? No me gustaría estar aquí fuera de noche porque ya sabes lo que ocurre por la noche. Pues hay que estar por aquí. ¡Obrigatorio! ¿Qué es esto? Se está moviendo. ¡H-20! ¿Sabes lo que significa? ¿Tú lo tenías activado para zombies o qué? El detector. ¡Ya lo tengo activado para todo! Entonces no sabemos qué criatura malvada puede venir. Laura, lo tiene activado para todos los enemigos. Entonces, si está dando vuelta, ¿qué significa H-20? Está activado para todos los villanos. Todos los villanos de Halloween. Lo que significa es que puede ser cualquier enemigo, ¿verdad? ¡Claro! Cualquier enemigo. Cada vez que se mueva es que... ¿Hay enemigos cerca? Se acerca alguien. Pues se está moviendo, mira. Muy despacito es porque... Ahora se ha parado. Cuando va despacio es porque está muy lejano. Mira, qué bien pensado H-20 que haya hecho eso. Es que está todavía muy lejano. Ahora va lento. Cuando va muy rápido quiere decir que están justamente aquí detrás, chicos. Muy cerquita. Pero ahora como va muy lento, pues están por allí lejos, a lo lejos. Ah, por lo mejor es que lo está detectando ahí arriba en la cárcel, ¿no? ¿Puede ser, no, Laura? Pues claro, puede ser. O que hay por aquí cerca. ¡Ay, Dios mío! Yo tengo mucho miedo. Tenemos que ir mañana directamente al bosque. ¿Para qué? Para ver si hay zombies o no. ¿Cómo para ver si hay zombies? H-4, yo escucho un zombie. Si los logramos captar con la cámara es que hay zombies por allí vagando. Y es que ha habido allí un brote, una infección de zombie y hay que erradicarla. Laura, ¿y si aparece papá cerdito? Pues... Convertido en zombie. H-4, pues habrá que ir con mucho cuidado y dejar miguitas de pan por el camino para ver si vemos a papá cerdito zombie salir corriendo. Así que, ¿quién se apunta conmigo a ir mañana nada más que salga el sol al laberinto a ver si vemos a papá cerdito o algún zombie? Pues mira, H-20 se apunta, ¿verdad, H-20? ¡Claro, yo el primero! Menos mal. A ver, que a lo mejor el sonido pues fue algo de mi imaginación y no hay ningún zombie ni nada. A ver, yo no he recibido en mi móvil ninguna alerta de que haya una epidemia zombie ni nada. ¿Vosotros sí? Yo no, yo tampoco. Yo tampoco lo sé. Entonces, ¿qué significado tiene, Laura? Tenemos que comprobarlo por nuestros propios medios. Eso, H-4. Tenemos que ir con Peppa Pig, que ella nos ayuda mucho, y con Luke, que también nos ayuda para no perdernos. ¿A ti te da miedo ir al bosque? ¿Otra vez? A mí sí, Laurita, pero tenemos que ir. Es importante descubrir si mi papá está infectado, si es un zombie. Es verdad, Laura, me da pena su papá, tenemos que encontrarlo. Sí, pero es que su papá está infectado, su papá es una mole así de grande. Es verdad. Y no podríamos escapar de él, porque no es un zombie cualquiera. Necesitaríamos un antídoto demasiado grande y no lo tenemos. Ya sé, tenemos que leer el futuro con la bola de Brujinda. Hay que llamar a Brujinda, ¡corre! ¡Gracias! ¡Gracias!